Bueno, le comento que el huracán, el huracán Harvey, esta tarde intensificó su categoría 4 y aquí le comparto la información detallada que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua. Le sigue informando sobre Harvey allá en el Golfo de México. Está muy cerca de la zona costera del estado de Texas. Se localiza a unos 220 kilómetros al nornoreste de Matamoros, pero yo insisto, muy cerca ya de costa. Sigue su viaje al noroeste a razón de 17 kilómetros por hora, ve usted, ya está muy, muy encima y que ha adquirido la categoría, esta que usted puede observar, la categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Tiene vientos máximos de 215, rachas de 270 kilómetros por hora. Es un sistema muy intenso y que sigue afectando enormemente todo lo que es esta región del sureste del estado de Texas con nublados, precipitaciones marejadas, oleaje tremendo, precipitaciones muy abundantes, torrenciales, incluso precipitaciones que pueden esperar en esa región. Por otro lado, observe usted las precipitaciones que puede dejar en el estado de Tamaulipas, en su región norte. Lluvia, le voy a decir que lluvia podría llegar a ser lluvia fuerte, pero realmente muy, muy aislada. Poca afectación, podemos esperar de este sistema, no, por lo supuesto, comparado a lo que está sucediendo en Texas, estará pasando en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, en la costa norte, podemos esperar oleaje de 2 metros, lo que hemos esperado y hemos registrado en esta región, de más de 6 metros de altura el oleaje en la costa de Texas. Tamaulipas, insisto, es un categoría 4, con vientos máximos 215 y rachas de 270 kilómetros y está a unas horas de tocar tierra en el estado de Texas. Es lo más importante que le tenemos a ustedes desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver un poco de lo que los residentes de las costas de Texas comenzaron a vivir desde hace unas tres horas, cuando los vientos del huracán Harvey, con rachas de hasta 215 kilómetros por hora, comenzaron a llegar procedentes también, o enseguida se presentaron las lluvias torrenciales. Tamaulipas, en la costa de Texas, 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 en la costa de Texas.